Perdido Perdido como estoy No encontraría nada Podría ver nacer Y moriría en calma Despiértame Cuando me alcance la vida Despiértame Cuando termine esta noche Devuélveme la piel Las alas y el correr Sacúdenme todas las hojas muertas Dormido como estoy No soñaría nada Podría ser amor Y hoy me consumo en nada Despiértame Despiértame Cuando me alcance la vida Despiértame Cuando termine esta noche Encuérdeme Empuérdeme Encuérdeme Despiértame, cuando me alcance la vida Despiértame, cuando me alcance la vida Cuando termine esta noche Devuélveme la piel Las alas y el cordel Sacúdame todas las hojas muertas Las alas y el cordel 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 Las alas y el cordel